Seguimos aquí en el segundo bloque del programa Integración Nacional a través de la 106.9 y en www.radiocop.com.ar como todos los días, de lunes a viernes, de 13 a 14 horas. Los acompañamos con el análisis político del que hacíamos referencia en el primer bloque y vamos a comenzar hoy con los dos temas que nos ocupan en el programa del día de hoy sin antes reiterar las vías de comunicación que tienen nuestros oyentes para contactarse con nosotros. Exactamente, lo pueden hacer virtualmente a nuestra cuenta de Twitter que es arroba int nacional fm sino a nuestra cuenta de Facebook que es Programa Integración Nacional y si no nos pueden mandar un mensaje de texto al 155 26 71 96. Bien, ahí están en contacto con nosotros. También recuerden que estamos grabando el programa del día de hoy vía video, así que pueden acceder a observar los programas ya emitidos como el programa del día de hoy en la página web de la revista Integración Nacional en www.rinacional.com.ar Allí ingresan y pueden observar los programas ya emitidos, así que pueden inclusive observar quiénes son los que emiten, los que conducen esos programas, los que hacen las veces radiales, digamos. Así que, bueno, vamos a meternos de lleno, Willy, en uno de los temas que vamos a estar tratando en el programa del día de hoy que tiene que ver con esta resolución de la Secretaría de Transporte de la provincia de Mendoza que ha establecido la prohibición del uso de los teléfonos celulares sin auriculares. Exactamente. Es más, digamos, sería que los obliga a usar auriculares a los efectos de que no causen molestias producto de algunas informaciones que han llegado a la Secretaría de Transporte. Bueno, vamos a encarar este asunto conforme lo ha planteado allí Hernán Ramón en el informe. ¿Cómo la música hoy es utilizada como colonización cultural, como un mecanismo de colonización cultural en la Argentina y en muchos países semicoloniales, digamos, como la Argentina? Exactamente. Allí, desde la Secretaría de Transporte, vos bien decías, que se habían recibido varias denuncias respecto a este tema y han sacado una resolución en la cual dice que se prohíbe a los pasajeros del servicio público de transporte de colectivos que la utilización de dispositivos de sonido sin auriculares en el interior del vehículo que ha afectado, digamos, a dicho servicio. Por un lado, digamos, esto ha traído algunas repercusiones y algunas declaraciones de algunos sectores de lo que es los partidos políticos y de la sociedad. Por un lado, plantea que la progresía, digamos, trata a esta medida como restrictiva a las libertades individuales, digamos, y a la posibilidad de poder expresar la cultura. Y por otro lado, los sectores más conservadores, dice, que plantean que esto evita la irrupción en la privacidad, puesto que algunas personas pueden someterse, digamos, a otras a escuchar una música determinada que puede resultar no ser agradable para el público en general. Más allá de que coartan la libertad individual, esto es lo que plantea, digamos, según Hernán Ramón en su informe, estos sectores más conservadores. Sin embargo, como bien dice el informe, se tiene algo, digamos, en esta discusión que se generó a partir de esta resolución, hay algo que no se tiene en cuenta, que es el hecho, digamos, de escuchar música en el colectivo sin auriculares, puede ser molesto no solo para los pasajeros, sino también para aquellos que vienen de trabajar o van a trabajar, pretenden entablar una conversación, digamos, en el colectivo con algunos pasajeros, impedir alguna lectura que se tenga, digamos, personalmente, a mí muchas veces me ha tocado ir, volver de trabajar, ¿no? Lo cual es más jodido, te pone más mal humor. Te pone, exactamente, porque uno va en el colectivo y tiene que escuchar a los muchachos poniendo música, ¿no? Independientemente de la música que pongan, así pongan, va, quizás música clásica, capaz que me haría dormir más, pero este tipo de música que por lo general escuchan, a uno le genera esto, ¿no? Y estas son las cuestiones que no se tienen en cuenta a la hora de plantar posición respecto de algunos sectores de la sociedad y de algunos partidos políticos o de algunos representantes, de algunos dirigentes políticos. Entonces, lo que plantea justamente en el informe es este asunto, dice, esta invasión sonora dista del verdadero disfrute de una melodía. Hoy en día la música ha perdido una de sus grandes virtudes como lo es de ayudarnos a pensar y reflexionar a partir de la abstracción, haciendo referencia, digamos, a que este tipo de música de las que se produce hoy en día tiene poco que ver, digamos, con lo que es el arte y lo que tuvo en su momento, lo que la función, digamos, que tiene justamente el arte respecto de sus distintas garistas, como es en este caso la música, ¿no? Bien, y ahí hay algunas cuestiones. Hay primero que los planteos tanto por izquierda o por derecha, en defensa o en oposición a esta medida, en realidad, por izquierda quizás en oposición a la medida y por derecha en defensa a la medida de esta Secretaría de Transporte. Hay primero que visiones muy pero muy parciales respecto del asunto, por lo menos así entendemos desde aquí del programa, y por otro lado hay una, digamos, una escasez de explicaciones o de comprensión del asunto, digamos, con, más general, porque independientemente de que, a ver, es una realidad que los sectores, digamos, los que utilizan el colectivo, la enorme mayoría terminan padeciendo de ruidos molestos que implican justamente el uso de los celulares sin ningún tipo de auricular o algo que disminuya el sonido, que termina siendo molesto, de hecho, muchos sectores, los que utilizan el transporte en general, la mayoría son trabajadores, que van o vuelven al trabajo, entonces, o del trabajo vuelven, como vos contabas el ejemplo, a mí también me ha pasado que volviendo un domingo, se puede haber empezado a las 9 de la mañana el trabajo, volver a las 2 de la tarde, escuchando una hora de viaje o una hora de viaje, esa musiquita, y es como un tanto molesto, independientemente de qué tipo de música sea. El asunto es la posibilidad de que esto nos dé el puntapié inicial para poder comenzar una discusión que nosotros la estábamos dando, la venimos dando desde hace mucho tiempo, pero que en particular lo planteábamos con respecto a este video que se realizó allí en Miami con el grupo La Banda, los rockadictos, que realizaron el video describiendo una situación del gobierno nacional, de Cristina Fernández de Kirchner en particular, donde se explicaba, o pretendían ellos explicar bajo la indiferencia y la independencia, la que hacía referencia al líder de La Banda, el abuso del poder y la excitación de tener el mismo. Entonces, se observa en el video una multitudinaria marcha en Plaza de Mayo que está sosteniendo el gobierno de Cristina, Cristina sale al balcón, y ese poder que ella tenía, y que hace referencia justamente al 54% de los votos, hace vivir en ella una sensación y una acción justamente de excitación, y comienza a masturbar, o sea, algo totalmente fuera de lugar y faltando el respeto, el investigador presidencial, y esto hace que la marcha, esta marcha multitudinaria, pida por Cristina y que se vaya, y en la sombra aparece Obama observando esta situación. Una cosa totalmente, a ver, más allá de la falta de respeto, muy pero muy tendenciosa, porque marca una posición, más allá de que esta banda nos pretendía no quedar en el medio, digamos, tomando una posición política, el asunto es aquí que este video que fue utilizado por los rocaditos o la música en general, hoy está siendo utilizada como un mecanismo de colonización cultural. Es más, esta banda, el video de esta banda, fue utilizado por el diario Perfil, la revista Noticias en realidad, pero que es del diario, que es del editorial Perfil Sociedad Anónima, a los efectos de poder desestabilizar este gobierno, en realidad, porque recordemos que Perfil, Clarín, están por ingresar en la etapa del plazo de desinversión, que establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y empieza a correr ahora en diciembre, entonces están llevando adelante todo tipo de medidas para poder desestabilizar al gobierno. Eso es una realidad, de hecho, han fogoneado, han promovido la marcha que se llevó adelante el 13 de septiembre, estos medios, y hoy están llevando adelante, en el marco del seguimiento de las repercusiones de esa marcha, también los medios de comunicación, hoy oligopólicos y concentrados en unas pocas manos, digamos, el grupo Clarín, Perfil y otros medios más, que hacen que pretendan desestabilizar al gobierno. Ahora, estos mecanismos de colonización cultural, ahí lo plantea no Humberto Eco, en la parte de la nota que se referencia a Hernán, pero plantea la cuestión más individual de esto, o más artística, en realidad, de la música, pero así lo plantea Morgentó, que es un autor que ha explicado el imperialismo cultural, que es el más eficaz de todos, porque te hace pensar como piensa el enemigo, o te evita pensar como debiera uno de pensar, que es en pos de los intereses nacionales, porque justamente no te deja pensar. La invasión constante de música, particularmente la música en otro idioma, y si es un idioma propio, escrita siempre por los intereses foráneos, digamos, no es escrita por los argentinos, en realidad, o por intereses de los argentinos. Entonces, la colonización, que por un lado puede tener una lista, que es la lista de la colonización militar, que es una de las menos efectivas, pero de las más sangrientas, y de hecho se está viviendo hoy en Medio Oriente, la constante invasión que ejercen los Estados Unidos con sus marines, y ha pasado también en la Argentina, y ha pasado en muchos países latinoamericanos y el Caribe, donde la colonización militar ha sido una de las opciones, pero obviamente cuando vos abrís la puerta y hay un marín apuntándote, y te despierta un poco así la sensación de que sos un patriota, porque estás defendiendo tus intereses. Ahora bien, la colonización cultural termina siendo más efectiva, porque por un lado no te deja pensar, no te hace pensar como el resto, que es lo que le pasa hoy a los que integraron una enorme parte de la tilinguería argentina, que ha integrado una marcha el 13 de septiembre pasado. Termina siendo más efectiva, y pone en tela de juicio, o pone en discusión, o debiera de poner en discusión, cuál es la función de la música y del arte, hoy en los países semicoloniales particularmente, que si bien es cierto que nunca han realizado revoluciones, el arte no realiza revoluciones, pero no existen las revoluciones sin canciones, como decía la corriente de la nueva canción chilena, ahí en la década del 70 cuando acompañaron la asunción de Allende, o la promoción de Allende como presidente de todos los chilenos, si bien es cierto que no existen las revoluciones por las canciones, no existen revoluciones sin canciones, entonces es necesario tener en cuenta aquí cuál es el papel y el protagonismo que tiene el arte hoy en la Argentina y en los países latinoamericanos, y comprender su arista como mecanismo de colonización cultural. Exactamente, allí Arturo Jauretche, por ejemplo, también en una de sus grandes obras, como es de los profetas del odio y la yapa, plantea justamente el tema de la colonización cultural como una forma de imponer de afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo una forma de pensar y una forma de vivir. Nosotros decimos que existe la colonización cultural, pero también existen otros tipos de colonización, la colonización pedagógica, la colonización... Que son especies. Claro, que son especies y que abonan a esto justamente de impedir que aquellos pueblos que pretenden salir de algún sometimiento, de algunas desgracias que viven lamentablemente, sigan estando en esas desgracias y sigan viviendo esos sometimientos, como es la Argentina o cualquier país periférico en el mundo, puede ser, llámese Irán, llámese Venezuela, llámese Argentina, Angola, aquellos países justamente que pertenecen a la periferia del mundo y que en realidad lo único que pretenden los países centrales, aquellos que extraen las mayores ganancias de lo que se vive y lo que padecen justamente de estos pueblos, es colonizarlos. Y han pasado muchísimos años y en muchísimos años se ha demostrado justamente que la colonización cultural es la más efectiva de todas, debido a, como vos bien decías, que viene acompañado justamente con todas estas subespecies que es la colonización pedagógica, la colonización periodística, la colonización, digamos, de todo aquello que representan los usos y costumbres de una sociedad y que hacen a uno pensar que está realizando cosas para el bien de la gran mayoría y en realidad, digamos, termina siendo un cómplice de aquellos sectores que realmente se están viviendo de los esfuerzos de la grande mayoría, ¿no? Ahí, respecto a este asunto, termina siendo, como lo define Daniel Goleman en una de sus obras de inteligencia social, terminan siendo autistas sociales y víctimas al mismo tiempo de algo que si bien uno lo plantea Goleman es una realidad hoy, que existe una industria de la música y que está monopolizada y que está defendida por los intereses hoy del sistema artístico financiero que permiten, primero que financian a estas grandes, a esta industria musical y que se ha transformado en esto que venimos planteando en una herramienta de invasión, de colonización cultural respecto de los países como la Argentina que pretenden reapropiarse de sus recursos pero pretenden reapropiarse de su cultura a la que hace referencia allí Hernán y que pretende, a ver, como en el caso de nuestro gobierno el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner pretende lograr algún tipo de emancipación pero esa invasión en el idioma extranjero o en el idioma propio escrito por los intereses extranjeros termina generando un autista social definido así por Goleman que hace que no piense y que no le interese lo que pasa a su alrededor entonces, inclusive con auriculares termina siendo el autista social que vive encerrado en esos auriculares y que, como lo explica allí en su obra Inteligencia Social el que pasa a su alrededor no deja de ser más que un objeto y le deja de interesar en ese sentido porque empieza a tener algún tipo de relación con la banda que está escuchando que en realidad no existe per se porque está en el mundo del éter o en ese momento en el auricular y que hoy por el producto de la evolución de los medios de comunicación y particularmente de internet ya ni siquiera es apreciable una obra en su plenitud hay así como una mezcla, me entendés de música, de temas donde vos pones play y aleatorio y entonces escuchás de todo un poco entonces no podés comprender en profundidad cuál es la intencionalidad que tuvo el autor de esa obra al realizarla y entonces se transforman los individuos nos transformamos porque hemos sido víctimas también de esto en autistas sociales que no pensamos en lo que pasa alrededor y por lo tanto no pensamos en la cuestión colectiva y al no pensar en la cuestión colectiva es mucho más fácil para los intereses foráneos porque como reza el adagio romano divide et impera entonces si vos no lográs el pensamiento colectivo implica que es todo individual entonces al ser todo individual hay una eliminación de la colectividad y por lo tanto hay una división de la sociedad y eso hace que los intereses argentinos los intereses nacionales no puedan ser protegidos digamos por los mismos argentinos entonces aparezcan cosas tan extrañas y complejas al mismo tiempo como la marcha del 13 de septiembre donde sectores perjudicados por los intereses que hoy están marchando en contra del gobierno nacional salen a defenderlo algo totalmente contradictorio que llevábamos y están haciendo referencia a esto pero no podíamos dejar de pasar no podíamos dejar pasar justamente esta nota y esta situación que está atravesando que se está planteando de la Secretaría de Transporte que permitiría o debiera plantearse la posibilidad de poder discutir estos asuntos a los que hacemos referencia ¿alguna otra cosita más? no, no, no me parece que ha sido un poco esclarecedor esperemos o no o ha tratado de intentar serlo bueno, nos vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con más Integración Nacional Gracias Gracias.